hola muy buenas a todos qué tal cómo estáis espero que muy bien nuevo vídeo en el canal hoy vamos con en el ya lo habéis visto en la miniatura en el título etcétera etcétera que es un deck que está ganando mucha fuerza en 85 en open 9 etcétera etcétera porque está ganando fuerza básicamente porque uno su mayor amenaza que es nami está bajando mucho en popularidad apareciendo of y aparece pluffy son metas mucho más agresivos entonces un deck como nada a mí no le gustan los metas agresivos quiere metas tranquilitos y si tu mayor counter está en un mal meta tú te alegras porque básicamente eso es que tu mayor counter va a bajar mucho de popularidad con lo cual las posibilidades de que te lo encuentres van a bajar bastante así que en ese sentido en él se ha visto muy favorecido luego el matchup contra dofi no es malo o sea no creo que sea una paliza extrema como como se ha planteado en algunos casos sobre todo a medida que los dos y se vayan adaptando si te encuentras un dofi macaco que sólo pega con todo lo que tiene en mesa una y otra vez pues si la haces un hijo pero dosis que ya tengan algo más de nivel y que tengan las listas ya han preparadas y pulidas y no sean full modo macaco que pueden llegar a hacer daño la gente haciendo test standing como ya habíamos visto en la guía contra en el que la tenéis en el canal una guía de cómo jugar bien contra en él por si también os interesa ya ahí te pueden llegar a molestar yo sí que creo que es un matchup favorable para en él pero no es la paliza máxima extrema infumable que no tienes ninguna opción de ganar que sigue por ejemplo es un nami contra en él hay nami destroza pero eso de que interesante obviamente luego por ejemplo contra boni es ligeramente favorable para boni creo yo algo tipo 55 45 pero es un matcha perfectamente jugable depende del dado depende de la suerte etcétera etcétera y obviamente de la habilidad de los jugadores negro sí que se te puede llegar a atragantar más pero para él llevo ya algunas tests así que no sé en general creo que el de que está en un spot decente con lo que nos había costado quitar aquí o de aquí y ahora va a poder volver es que pereza me va a dar volver a jugar contra él con 25 partidas contra en él pero bueno es lo que hay y nada poquita cosa más vamos a ir ya con la lista no sin antes dos cositas rápidas primero de nada de todo obviamente como siempre agradecer a la gente de patrón y a los miembros de youtube por apoyar el contenido si por lo que sea queréis apoyar el canal tenéis todos los enlaces abajo en patrón me ayudáis muchísimo y también obviamente a la gente de los miembros de youtube que se supondrá sus nombres por aquí un ratito muchas gracias a todos por el apoyo y luego recordaros que el día 24 vamos a tener torneito de cross gil online otra vez tenéis las entradas abajo en la descripción son cuatro euros de entrada es como un mini mini online hay cajas de premios los tapetes de cross también estarán de premios líder custom de luffy st 14 va a haber va a haber cositas va a haber unas cuantas cositas así que nada os recomiendo eso que vayáis a leer la información cualquier duda cualquier pregunta me la podéis hacer en comentarios en discos lo que queráis y una vez dicho esto vamos ya con la lista de en el vale pues ya estamos por aquí con la listita listita de en el clásica lo primero que salta un poco a la vista son esos dos katakuris la verdad es que es un poco extraño pero bueno ahora lo explicaré con calma pero lo cierto es que no son tan 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 necesarios y los cambiamos por otra serie de cartitas que en el meta actual me gustan más eso sí si alguno decide llevar tres cuatro copias bajando otro otro tipo de cartas no lo veo para nada una locura a mí la lista me gusta así y me ha funcionado bastante bien en las dos tres partiditas que me he echado para probarla pero bueno vamos a ir ya un poquito con lo que es nuestra baraja de en el cucaracha máxima 5000 de poder cuatro vidas monocolor tiene cuatro vidas porque básicamente su habilidad el regala una vida extra por lo que ya tienes cinco así que estas normales y lo que hace la habilidad es que cada vez que existe as cero vidas añades la carta del top del deck a tus vidas y luego si puedes te tienes que descartar una carta a la mano si tienes cero pues no te descartas nada si tienes una estás obligado a descartarla genera todo el rato vidas con lo cual generas posibles triggers que en amarillo eso es un happens de manual que es jaja si es mi día te vas a ir calentito para casa ese es el resumen lo aprovechamos llevando triggers potentes pero ya no es sólo el hecho de tener triggers potentes muy muy potentes que también te ayudan a limpiar contra do flamingo porque como dije en él no tiene mal matchup contra dofi pero no por el hecho de tengo me voy curando y tal porque un dofi que sepa jugar bien te puede plantear una agresión inicial te puede bajar de recursos bajarte un poco de vidas luego te hace standing te deja cuatro o cinco bichos enderezados un turno sin pegar se prepara porque tú normalmente no le bajas de cuatro vidas para poder aprovechar los gedatsus y en ese momento tú ahí estás muy pillado porque le das limpiado uno o dos bichos como mucho y te sigue teniendo cuatro ataques muy potentes con los que te va a hacer mucho daño y vas a depender de los triggers y demás pero aún con eso gracias a cartado p7 cartado p8 y todo lo que le ha ido entrando puedes irle limpiando poco a poco paulatinamente el campo ganando tempo de partida y no dejándole llegar cómodo a esa situación que es en la que dofi te podría hacer daño entonces no es un mal de como dije ya contra dofi pero contra boni tampoco es un matchup infumable contra black yellow tampoco es que sea la cosa más imposible 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 de ganar del mundo contra negro sí que te puede hacer daño los luchis smokers etcétera etcétera pero también tenemos cartitas para ellos así que en general es un deck que no lo veo en muy muy mal spot aparte su counter principal que eran a mí ha sufrido mucho por do flamingo que sí que ese es un matchup en el que te hace mucho daño el el dofi contra nami entonces es como básicamente te han quitado a tu mayor amenaza porque nami veía un enel y era como jaja día de comer gratis y ahora esa posibilidad ha bajado mucho de que te encuentres a navis en torneos grandes así que en él obviamente se beneficia de ello y contra dofi no lo hace del todo mal no creo que lo pongan o sea yo al menos por lo que he podido probar no lo pondría en counter extremo máximo por ejemplo no lo pondría en lo que él hace nami a enel pero sí que es un matchup que yo lo podría poner como favorable la un matchup bueno para en él obviamente los dofi se van a adaptar va a evolucionar el meta y a ver cómo acaba quedando la lista de dofi cómo acaba quedando obviamente si no es una lista full full agro de dofi contra esto vas a llorar ahora las listas que están empezando a llevar que si red rocks que si cosas así ahí ya te pueden hacer un poquito más de daño pero bueno luego ya entrando en las cartitas que llevamos en la baraja llevamos un par de sirajos y sobre todo por ese matchup contra negro fuera de él es un blocker pequeñito que te puede sacar utilidad es cierto que contra lo no están tan bueno por el hecho de que tienen el lo de bouncear cartas que te va a quitar este bloque o sea contra el perdón contra el dofi porque tienen el lo de bouncear cartas creo que dije lo antes perdonad pero bueno es una carta con counter tampoco es que sea la gran cosa y obviamente no vamos a llevar el deck única y exclusivamente preparado para do flamingo también hay otras amenazas en el meta que hay que de las que hay que encargarse y esta sirajos iba muy bien contra negro lo llevamos un par de sirajos y es de 5 carta que en un caso de mucha emergencia te puede ayudar a desatascar la mano si sale de trigger debidas es muy muy buena entonces un par de copias que entran en el deck un par de catacuris que a ver lo que decían pueden sorprender a mucha gente pero creo que es la call correcta se pueden tocar y llevar tres catacuris sin mucho problema no lo veo una locura e incluso si quieres meter cuatro no está mal aquí ya es un poco en el ámbito de la stage pero a mí no me acaba de disgustar el bajar los catas a 2 para meter otro tipo de cartas básicamente es un 8 8 mil que te permite devolver un coste 8 o menos a las vidas de su de su dueño podemos tarjetear a nuestros bichos o al del rival el combo con sirajos y por ejemplo es buenísimo pero a ver está bien es muy buena carta pero ahora mismo no la veo tan 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 necesaria al menos a niveles extremos como como lo veía antes es una carta que se va a abaratar mucho con el de best entonces va a ser relativamente fácil hacerse con copias y la podéis llegar a poner sin ningún tipo de problema en el deck a mayores es eso podéis bajar alguna vez del resto de las cartas y subir el número de catacuris yo ahora lo estoy testeando así no quiero decir que sea lo definitivo pero por ahora me está gustando ya digo a mejores al final acabo metiendo tres etcétera etcétera pero bueno por ahora vamos así cuatro capones obligatorios el mejor counter 2000 que hay en amarillo prácticamente tiene el trigger más tonto que te puedas tirar decides algo y no pega bicho o líder da igual no pegas si cuento las partidas que he perdido con bd ya no sabría por cuántas iría es como si tienes vegen vidas a veces es como gg eres muy bueno ya está llamato de 9 aquí si llevamos cuatro copias por nuevo un 9000 que al entrar en campo destruye un personaje de coste igual o menor al número total de vidas que hay en el campo o sea de las tuyas más las del rival es lo que digo a ver puede llegar a quitar del campo números bastante bastante altos he llegado a ver llamatos quitar costes nueve es costes 10 de hecho en el canal creo que hay alguna y es bastante graciosa luego aparte si tienes una vida o menos te curas entonces sobre todo lo que decíamos en este matchup contra dofi la idea es dejarle en estas cuatro o tres vidas más tu vida más tal normalmente cuatro pues ya le limpias todo lo que vaya entrando haces limpiar 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 y el irle limpiando un bicho mientras le plantas un 9000 y te curas es bastante bueno luego llevamos un par de en el de 7 que éstos también están para el matchup contra negro si lo juegas en curva le mete una presión enorme a negro porque ya no pueden bajar en 8 por ejemplo si querían bajar cómodo al jack ya no pueden hacerlo porque es el en el te habilita muy fácil el cabezazo al jack pues ya y le putean es una carta que no se va del campo porque porque es un 77 mil rusher que una vez por turno si este personaje fuera a ser removido del campo da igual por qué tipo de efectos y strass k o lo que sea da igual pues en su lugar trasear el una carta del top de las vidas a no ser que haya un luffy en el campo si hay un luffy en el campo no puedes activarlo es que claro estamos en un punto en el que muchas veces tú te quieres bajar la vida los jugadores negros no te quieren dar esa opción para no habilitarte ya las llamatos de curarte no empezar a ciclar vidas etcétera etcétera entonces el que no se pueden quitar a en el sin bajarte las vidas y habilitarte por ejemplo luego un raigo o habilitarte el hacer llamato de curarme entonces que es como gratis el efecto básicamente es algo que les molesta mucho mucho a los dex negros y es una carta que me parece interesante tanto para ir a acabar partidas tener esa explosividad si te hace falta como por en el propio matchup contra dex negros poder meter una presión muy muy fuerte en mesa luego llevamos cuatro de edad sus cinco seis mil counter mil on play destruyes un personaje del rival de coste igual o menor a las vidas normalmente eso en matchups que tienen costes cuatro costes cinco decentes ya ajustas las vidas del rival para poder hacer que dad su de manera cómoda porque si ya mato lo hace por la suma de las tuyas y las del rival que dad sus sólo las del rival entonces tienes que jugar con eso hay veces que puedes plantearte pegar una primera vida y otras en las que necesitas que se quede a cinco vidas para poder llegar a esos costes cinco que te interese limpiar depende luego nami 23 mil counter mil on play da vanis al líder a un personaje está bien turnos de early te puede servir o incluso algo más avanzada la partida para poder denegarle recursos al rival situación en la que el rival tiene pocas cartas en mano tiene una dos vidas pues le puedes meter ataque con vanis para denegarle ya sabemos un poco cómo va eso y trigger destruye un personaje el rival de coste cinco o menos el trigger como digo va muy muy bien frank y counter 2000 45 mil trigger robó una carta y si tienes una vida o menos después de que se activa este trigger o sea si es la última o la penúltima carta en vidas frank y entra gratis en campo un 5.000 en mesa que nunca sobra luego tenemos el luffy y roqueto cinco o seis mil counter mil active main mandas este bicho al atrás si tienes dos vidas o menos destruyes un personaje del rival de coste cuatro o menos y robas carta es muy muy buena contra dofi básicamente lo de poder limpiarle cuatro es al rival mientras nos seguimos generando mano es espectacular y tiene un trigger de destruir costes cuatro contra es que esto es esto es el mipi contra dofi entre esto y los de datos dofi sufre bastante en cuanto empiezas cada turno pum 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 más algún trigger que salte que le destruye otro bicho y tú que tú juegas dos pues yo te destruyó te destruyó te destruyó te destruyó te destruyó te destruyó y es todo el rato irle destruyendo lo que va saliendo en mesa luego tenemos el ace de 10 10 10.000 on play te curas una vida bueno te puedes curar una vida puedes elegir no hacerlo y luego si tienes dos o menos vidas este bicho ganarás porque puedes decidir no recurrir curarte la vida porque si necesitas el rusher tienes dos vidas y te curas te vas a tres ya no tienes rush entonces que con el 10 10.000 acabas partida pegando y ganas 100% de las veces pues no te curas y pegas ya está es la idea y luego llevamos esta boni que me gusta bastante te ayuda en ciertos matchups te ayuda a desatascar la mano te ayuda a poder llegar a lo que tú quieres y es una de las cartas text que a mí me gusta personalmente llevar es un 34 mil con termil que don por uno durante tu turno una vez por turno cuando tu pariente pierde una vida robas dos cartas y te descartas una en ese turno de tres dones por ejemplo si no tienes otra jugada normalmente esos primeros ataques la gente se los puede comer muy fácil y plantar boni meter un poco de agresividad obligase al rival a esa opción de o me contereas y pierde recursos en mano es algo que no se suele querer hacer o me vas a permitir generar ventaja de cartas me vas a permitir ciclar me vas a permitir jugar al juego que yo quiero por ejemplo te mandan segundo no tienes una jugada en cuatro dones pues bajar boni darle un don y pegar de 5 con el líder ya estás metiendo presión está siendo un molesto y hay ciertos matchups en los que no te la dan quitado del campo no te la dan removido que es muy muy molesta que esta boni esté esté en campo y luego en 09 que encima podemos llegar a meter la robin que hace un combo espectacular con boni puede hacer bastante bastante daño y luego el trigger de roba dos descarta una generándote ventaja en mano es muy muy bueno y a mí me gusta bastante la verdad entonces dos copias de esta boni así timidinas a mí me gustan pero esto es a gusto personal podéis quitarlas meter katakuris o lo que vosotros consideréis lo llamamos cuatro namys un poco lo mismo que luffy es muy muy buena carta 55 mil counter mil on play tras ya es una carta que tenga trigger tampoco es mucho problema en este deck no es algo ultra ultra abundante pero los eventos también tienen trigger así que bueno destruyes un personaje del rival de coste cinco menos y luego si tienes tres cartas o menos en manos robas ya si tú juegas nami teniendo cinco cartas en mano vas a robar porque bajas nami te pones en cuatro descartas carta te pones en tres y ya robas pues tampoco es tan tan difícil poder hacer el efecto con el robo y si luego más o menos lo vas contando con tema de counter y demás pues ya ajustarte muy fácil las cartas las cartas en mano y el trigger activa el on play que te tienes que descartar igual el trigger o sea esa ley de trigger lo activas te tienes que descartar un trigger de la mano y entonces haces todo el efecto carta decente cartas muy buena la verdad lo llevamos unos cuantos raigos para poder limpiarte cartas gordas del rival molestas es una carta que hace cao a cualquier bicho del rival pero tiene la pega de que si tienes más de una vida te trasea todo lo que tengas por encima de una vida y tienes cinco vidas pues te trasea cuatro obviamente no lo vas a usar nunca con cinco vidas como mucho con dos te puedes plantear vale tengo dos vidas pues me traseo una a cambio de limpiarle alguna amenaza muy muy grande al rival ahí sí que puede puede estar bien pero poco más y luego tiene trigger de destruir según el coste de las vidas del rival básicamente es como si jugaras un de edad su tiene el mismo en trigger tiene el on play de edad su evento de cero creo que todos lo conocemos te permite trasear una carta y dar más 3000 durante el combate nos permite usar esto como si fueran counters llevamos bastantes bichos grandes entonces no viene mal el el tener los eventos de ceros no son tan tan necesarios pero efectos prácticos son un counter 2000 más porque descartando un mil estás 2000 mil entonces es como si fuera un counter 2000 con un counter mil no es un problema grande hacerlo evento de cero de tal y puedes hacer evento de cero de evento de cero no es una locura dependiendo la situación y sobre todo lo llevas porque tiene el trigger más tonto que te puedas tirar en un en el que es que básicamente si tienes cero vidas te curas una vida y luego te trasllas una carta de la mano entonces esto lo combas con en él y si te salió de última vida porque esto es básicamente si tienes cero vidas te curas y en él se cura entonces última vida pues me cura dos ok nice y luego tenemos el flame split que lo llevamos un poco como evento de utilidad que tanto main como counter por uno le dan a nuestro líder más mil de poder por el turno esto defensivamente es muy bueno es lo que digo por ejemplo contra dofi me planteo subirlo a dos copias sólo por el dofi pero fue puede ser muy duro y no sé aún hay que hay que probarlo pero es una carta interesante porque es eso ponerte un seis mil por el turno es muy bueno y después de esto si tu rival tiene dos vidas o menos aquí es lo que no sueles cumplir tan fácil lo de bajarle las vidas al rival es lo que me pero si se cumple y se llega a cumplir perdón que me he movido el ratón te permite girar un coste cuatro o menos lo cual está bastante bien y el trigger resta un coste cuatro si te sale cuando aún tiene más atacantes disponibles te puede dar bastante bastante vida entonces como veis llevamos muchas cartas con triggers bastante decentes como este como esto 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 y ya con la ruleta y la generación de vidas de enel pues te va bastante bastante bien esta es la lista a la que he llegado yo ahora probablemente se puedan tocar cosas se pueden cambiar cien por cien se vayan a hacer cambios para adaptar a metas distintos y demás cien por cien pero como lista inicial para meta de 85 y de camino a 9 no me parece mal esta esta concepción esta idea así que aquí os la dejo lo que te hazla hacerle mejoras y vamos a ir probando la y poquito más vamos a buscar ahora una partidita y en cuanto encontremos una decente pues volvemos y le damos vale pues ya estamos por aquí contra en el va primer los primeros no es horrible y es lo mejor del mundo pero tampoco es horrible se puede llegar a plantear y jugar esto vale no hace nada con dos dones lo cual es bien entonces aquí nosotros y que le vamos a meter algo de presión porque luego las cinco vidas pesan mucho que no tenga ni pero no ni nada por el estilo es bastante nada es hacía mucho que no me pasaba eso vale se la pilla y nosotros plantamos pones y dejo así pega de cinco va a hacer cosas tontas más no le queremos pegar por el tema del gedad su pero a 4 está nice me pg 5 aquí yo puedo asumirlo mal otro que datos no es un trigger mejor incluso jimbe weevil pues ya que no me voy a complicar amigo más ya que facilito te lo juego con que flow y flow le meto a ver oye señor le toca jugar nada ha decidido que se quiere echar una siesta y como el señor ha decidido que se quiere echar una siesta pues aprovecho para recordaros que vamos a tener dentro de poquito el 24 torneo de cross guild tendréis el enlace abajo en la descripción ha decidido despertar pero eso tenéis el enlace al torneo de cross abajo un resolve los triggers no quieren salir que será un online clásico de estos míticos que bueno ya todos conocéis como van aquí te puedo dar la sira tranquilamente edad subaluf y roquet si roquet o me roba carta me gusta más pero bueno un 7 vamos a pegar en el míhawk le baiteamos la mano ok voy a coger si le baiteabais entonces vamos a hostia vamos a seguir pillando de mano pasamos turno estamos a tres vidas no nos puede matar en ninguno de los casos y a ver qué hace pero no ok he gastado la sira básicamente porque me da miedo el lado que me la devuelva la mano y no haga absolutamente nada entonces digo prefiero usarlo le pega directamente al que dad su al pobre de edad su le pegas es que quema la gente hay que ser un ataque el siguiente lo dejó pasar esto me deja una vida con lo cual ya me ha entrado ya bien a lo mejor tendría que haber jugado que dad su el turno anterior sí que tendría una carta menos pero tendría un cuerpo más en campo probablemente sí no hay trigger llevo cero triggers me dejas el míhawk ya a ver te he pegado de 5 y tengo 9 dones qué piensas que va a suceder me refiero hay que ser un genio problema que tenemos una cantidad de bricks que no son humanos pero de 7 estoy por tirar evento de cero con la bola y ya está la bola si juego un caído no es mala opción así que creo que voy a ir con un país de 10 porque tengo 8000 ellos no puedes pegar me vas a pegar de 6 con perón no tiene directo y ok no me pega más perfecto yo aquí voy a pegar de 5 aquí bueno debería haber pegado de 6 es irrelevante ok de 9 aquí me fue tendría que haberle dado el don el enero no sé por qué viene y si me la veo la cabeza pierdo y pasamos tiene cuatro atacantes yo tengo tres vidas aunque le pare uno de ellos estoy gucci así que me a ver tampoco nos vengamos arriba eso sí que lo acepto otra llamatito y luego va a hacerme otra vez habilidad pues voy a tirar esto y esto está la defiendo ahora me va a pegar con el líder aquí qué pena que no saliera otro bebé ok boa dadón y no puedo volver a pegar y bajo otro bicho qué asco bueno a ver digo de asco estoy jugando en él sabes lo que te quiero decir trigger por favor un trigger sin timidín no hay trigger el traseo a ti mismo va a caer otra llamato entonces ves tú vuelas tú vuelas tú vuelas tú vuelas tú vuelas tú puede que no vueles le sigue contando el tiempo eh vale gracias pues vuelas a ver no estamos viendo triggers pero estoy viendo el playset de llamatos me vale a ver lo que te quiero decir ok pegamos aquí que va entonces pegamos aquí que va no hay 2000 2000 pegamos aquí que va y no tiene letal otra vez joder con la boa que pesada es la niña me cago en la 5 te lo paro aquí teniendo las vidas que tiene el hacerme eso me es una poco tontería pero bueno recupera jimbe me va a volver a creer en el campo trigger gracias ese es el problema de hacer eso no lo lo siento pero no das no llegas estás muy chiquito y como estás chiquito te voy a pegar de 5 almoria yo voy a tener tres vidas tú vas a tener tres cartas no vas a tener letal jamás yo el campo completamente lleno y happens de manual pero ves aquí es lo que digo aquí dofi lo ha jugado mal ese ataque sobraba completamente el primero o sea sólo tendría que haber metido el de dofi hacer standing dejar todo de pie y luego plantear molín con todo de pie que es lo que digo que muchas veces la gente caga que no hace standing contra dofi emm me pego de nuevo aquí se muere siempre ace de 10 ganamos vida vale la cosa es ahora aquí el ataque sí que lo tengo que hacer el ataque también lo hago perfume roba carta y le dejo una podía haberme hecho menos ataques aquí y mantenerlo con más vidas reduciéndole posibilidades en manos sí pero es que ahora mismo no tienen nada ya que le pueda salvar boas vale un red rock ok eso es incompletamente insignificante aquí hasta me lo trago ya estaría ok y ya está es que no 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 lleva dos perfumes me parece too much pero bueno ya digo hace cosas y eso que no hemos triggereado como auténticos animales lo cierto es que hemos visto las llamadas que es espectacular pero el deck siempre va a haber bosses tienes demasiados bosses como para no verlos puede que no esta cantidad pero es que si no ves bosses ves triggers y si no ves triggers ves destrucción entonces la mesa a dofi se la acabas limpiando sí o sí es lo es que es lo que hace este deck es una cucaracha no muere y muchas veces le das aguantar lo suficiente también te digo una vez que los dofi se aprendan a más o menos cómo jugar a en él no vas a ganarle o sea no te van a ganar de repente todas las partidas pero pero sí que es lo que digo que sí que hay cositas que le puedes hacer a en él siendo dofi para aumentar bastante tu porcentaje de win rate de casi una paliza a algo medianamente aceptable así que nada por aquí el vídeo voy a ponerlos como siempre la distinta por aquí un segundo sé que hay unos cuantos que me estáis preguntando y me estáis diciendo que estoy centrándome mucho en dofi porque es lo nuevo y no estoy hablando tanto de por ejemplo el negro que sigue siendo una amenaza de que jugar contra negro y demás y no lo estoy haciendo porque básicamente no ha cambiado negro sigue igual que jugar contra negro pues cosas así más raras como pues el sabor rojo negro los decks que ya iban bien contra negro nami problema de todos esos decks que te pilla un dofi y te revienta o sea que tampoco son demasiado demasiado jugables luego cosas como el propio dofi o pluffy que si salen bien son capaces de robarle partidas a negro con esa agresividad porque recordamos que negro lleva como 20 bricks más de 20 bricks normalmente y si luego una vez que empieza entre jack sabos se puede ciclar la mano perfecta y colocarse lo que quiera y ahí no briquea pero early si y si le consigues meter la presión suficiente ahí sí que le puedes hacer daño pero lo que digo si queréis si os interesa traeré más vídeos centrándome en negro ahora estoy hablando un poco de dofi porque es como la novedad la cosa nueva negro sigue siendo exactamente lo mismo que antes no ha cambiado nada pero bueno eso si os interesa dejadme abajo en comentarios y miraré traer también más vídeos centrándome en cómo puedes molestar a negro o decks que le molesten pero nada aquí tenéis la lista ya la comentamos antes creo que no hay mucho más de que hablar en el de por sí suele ser y siempre fue un líder caro ahora se ha abaratado mucho pero bueno poca cosa más tengo que añadir espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like suscribiros y activar las notificaciones me apoyáis un montón y eso en comentarios cualquier cosita tenéis mi twitter mi discord y mi insta también lo tenéis abajo para lo que necesitéis y nos vemos en el próximo adiós